Bueno amigos, aquí tenéis el circuito que como podéis ver no está demasiado ordenado, un montón de cables, ya empiezo a odiar las protoboard, ya empiezo a odiar un poco de cables ya se hace un río, que esto también no es demasiado complicado, no es complicado de hecho, pero se ve feo digamos. Ahí tenemos el PIC, 917, 16F917, un condensador de 6 nano, un condensador de 470 microfaradios, el potenciómetro con el que vamos a controlar el PWM, las ondas que están conectadas al CCP1, y esto es el transistor que está conectado al motorcito. Ahora, lo voy a activar, para que vean como varía. Si yo ahora me abrigo el potenciómetro, fíjense como se ve el PWM ahí. Ahí ya se empieza a ver, pero el motor no se activa porque no es suficiente potencia para activar el motor, sigo dándole, y ahí ya empieza a girar el motor. Si bajo la velocidad ahí está girando despacio, pero si sigo aumentando el ancho de pulso. Un poco más rápido y se va. Ya al máximo. Ya es continua. Y bajo la velocidad. Lo que he dicho en el otro video Y es que esta no es la mejor forma Usando el BJT No es la mejor forma de controlar el motor Ya he subido algún video De como usar el PWM con MOSFET Y ya les digo Esta no es la mejor forma Pero vamos ahora para hacerlo rápido Y para que veáis que funciona Voy a bajar la velocidad para que se pare Ahí está Vamos a controlar perfectamente la velocidad del motor Como pueden ver Funciona adecuadamente Así que Espero que les haya gustado Y si tienen alguna duda Por favor pasense por el foro del blog O O si quieren ver algunos otros videos Están todos ordenados en el blog Así que Espero que les haya gustado y hasta la próxima Salud